Hola gente, yo nuevamente por aquí. Hoy les estaré hablando sobre los beneficios de usar pelucas. Este es mi pelo natural sin procesos químicos. Tu pelo no se daña, te puedes sentir conciada de usar una peluca. Ponértela es bastante simple, práctico. Rápido. Tienes que tener miedo a que se te dañe por los beneficios químicos. Nos veremos en un próximo video. Bye.